Las autoridades del Ministerio de Educación, que bueno, se complementa cada año con más cosas o se combina de una manera estrafalaria, Ministerio de Educación, Tauromaquia, Deportes y Ciencia o Educación, Expansiones y Jardinería, Educación y Obras Públicas, donde quiera que pare Educación, que ahora para ahorrar y economizar está dividido en Ministerio de Educación por un lado y Ministerio de Educaciones por el otro, como si las universidades no educaran, bueno, como si. El Ministerio de Educación y la Junta de Andalucía, que crean los programas de enseñanza obligatoria de literatura sin leer los textos ni leer a los autores que mandan reconocer, admirar, porque hay objetivos psicologistas. Se ponen puntos a los alumnos por valorar el Quijote, no por leerlo, comentarlo, estudiarlo, no, por pensar que está bien, por una cuestión fideísta, por hacer la zala y asumir que el Quijote está bien. Bueno, pues la Junta de Andalucía y el Ministro, bueno, en mi caso la Junta de Andalucía, en otros casos, yo que sé, la Chunta Aragonesa, me da, me brinda una ocasión extraordinaria de excepción, de acabar en la cárcel, porque mete a Fernando Arrabal en el programa, de manera sólida y continuada, y claro, eso evidencia que no conocen la obra de Arrabal, por múltiples razones, si yo enseñara en profundidad, la obra de Arrabal podría ser expedientado, expulsado, apartado de la profesión, apartado de la carrera de funcionario, considerado incursos en falta grave, podría ser también juzgado por una amplia serie de delitos que cada año aumentan, porque aumentan los así considerados delitos de odio. Me podrían llevar a juicio por blasfemia, por... me podrían apartar por afrenta o insulto a la dignidad del cargo funcionarial o del empleo público, el famoso apartado Eñe, me podrían llevar a juicio por delito de odio contra diversas religiones, por blasfemia en suma, por obscenidad, por mostrar imágenes que pueden considerarse pornográficas a menores de edad, etcétera, etcétera. Una auténtica fiesta judicial que ya fue experimentada por Fernando Arrabal, que fue llevado a juicio por escribir en la dedicatoria de un libro que se cagaba en Dios y en la patria, pero el juez admitió o la defensa propuso que en realidad no era la patria, sino la patra, que era una perra que tenía, y más o menos la justicia transigió, le dio una pena, le dio una pena, pero no lo convirtió en un nuevo Lorca, que era algo a lo que desde luego había temor y sigue habiendo temor. Sin embargo, cuando el acusado es un don nadie, se le pone la multa por blasfemia y ya está, y está ocurriendo con muchísimos particulares que no son raperos ni nadie que tenga un partido político detrás de ellos para apoyarlos. Pues al igual que esto ocurría en tiempos de Franco, en tiempos de Franco con Arrabal, con quien los jueces quisieron ser indulgentes porque era un escritor reconocido, pero también en democracia. También en democracia se intentó evitar la aplicación de la ley, que los jueces sabían perfectamente que era injusta, y en el caso del juicio por... bueno, eso quizá fue aún en tiempo... Sí, bueno, la película es de 1975. En el caso de El árbol de Guernica, el juez dictaminó que los actos blasfemos... Bueno, en fin, todo lo que había en El árbol de Guernica aparecía retratado de una manera negativa y que el autor lamentaba todos esos actos, yo creo que es una interpretación demasiado generosa. Pero en realidad no tendría que haber ninguna interpretación, es una obra de ficción. Cual fuera la intención del autor, queda fuera de la materia penal y de las decisiones de los tribunales, digo yo. Pero aún así el juez tuvo muchísima manga ancha, que seguramente no habría tenido con un particular que expresara sus ideas políticas, como sigue ocurriendo. Y digo que Arrabal sigue experimentando estas fiestecillas judiciales porque se presentó como testigo para declarar por otro juicio, más o menos de blasfemia, por ofender los sentimientos del Islam, un juicio fulminado contra el escritor francés Houllebecq, que no es que sea un gran genio, pero este tipo de cosas lo eleva a la categoría de mártir y le da fama y se consigue el efecto opuesto al que desearían obtener los fanáticos. Es un no parar y las leyes aumentan y si el autor, que es un personaje internacionalmente reconocido, no para de pasearse por las salas de justicia, ¿qué sería de mí? ¿qué sería de mí si se me ocurriera divulgar su obra en su totalidad? Y sin embargo, el Estado hace obligatorio su estudio. Ahí entra naturalmente el buen criterio del profesor mostrando sólo lo que se puede mostrar. Porque por un lado nos obligan a dar a Arrabal y por el otro iríamos a la cárcel y nos quedaríamos inhabilitados si lo diéramos en profundidad. En el caso del árbol de Guernica, por ejemplo, hay una pintura de Arrabal, porque Arrabal también es pintor, un pintor sobre el que no me voy a detener. Es un pintor... Arrabal es un superdotado, es un gran ajedrecista, el ajedrez la verdad es que no me importa, pero a él sí mucho y lleva partidas de ajedrez y tableros a esta novela, a la torre herida por el rayo, que evidentemente hace referencia a la carta del tarot del juego del tarot, pero que al principio era un juego y ahora se ha quedado sólo como una técnica adivinatoria, como cartomancia, pero antes era un juego como lo es el ajedrez. Esperemos que nunca nuestra civilización caiga tan bajo como para convertir este juego de guerra que es el ajedrez en una mancia, pero bueno, es demasiado complicado para una mancia. Como digo, la torre herida por el rayo es la carta de tarot, pero naturalmente esa torre también hace referencia a la torre del ajedrez y la propia portada revela la naturaleza ajedrecística, escaquística de esta novela. Bueno, pues es un ajedrecista, es un políglota, por supuesto, y es también un pintor técnicamente bueno, como podría ser, además muy parecido el estilo, como podría ser Colin, el autor de ese tratado de arte académico que presenté, Colin Saxton. Se parece mucho al estilo de Colin Saxton, ese tipo de pintura académica, y la usa al igual que Sábato para pintar a sus grandes maestros. Tiene además una especie de Santa Cena del siglo XX en el que están, por supuesto, Borges y Picasso, pero otros autores, más al arbitrio personal del autor, se pinta a sí mismo jugando al ajedrez, tiene obras más o menos de inspiración, de estilo surrealista, pero como pintor, es un pintor técnicamente válido, pero hace fan art, hace el arte de un fan, de un admirador. No crea su propio mundo, sino que refleja el mundo que le gusta, y usa la pintura para eso, y es algo enteramente respetable, aunque a veces, aunque a veces ha dispuesto esos iconos, esos ídolos del foro, esos personajes que admira, ya sean reales o de ficción, a veces los lleva a situaciones y a contextos enteramente libres y creativos, que pueden resultar enormemente blasfemos, como el cuadro que aparece en el árbol de Guernica, en el que está Jesucristo, crucificado entre el monstruo de Frankenstein y Pinocho, en fin, la interpretación crística del monstruo de Frankenstein y de Pinocho está bastante clara, en cuanto al monstruo de Frankenstein, pues James Whale, el director de la famosa versión cinematográfica, lo enfrentó a un crucifijo en una escena, en un cementerio, en su película, como indicando que son los dos grandes incomprendidos, hay un momento en el que el monstruo grita ante un crucifijo y se siente reconocido, la novela de Mary Shelley, de Mary Wollstonecraft Shelley, tiene mucho de Quijotesco, el monstruo se parece mucho a Don Quijote, entre otras cosas, porque le pegan palos hasta en el cielo de la boca, pero lo que tiene de Quijotesco lo tiene también de Crístico, en cuanto a Pinocho, es una alegoría masónica, liberal, pero que tiene una interpretación cristiana que la ha hecho el cardenal Bifi. Bueno, esto en principio es escandaloso y naturalmente sería objeto de denuncias y vendrían los de Azteoír a poner una querella y los de Vox, vale, de acuerdo, pero es que además Jesucristo está recibiendo una felación por parte de una enlutada que puede ser María la de Magdala, cualquiera de las tres Marías y puede ser naturalmente, evidentemente, la Virgen María. Bueno, pues por esto y otras muchísimas cosas, hay un señor orinando en un crucifijo, vamos, el protagonista, que tiene una visión positiva y por eso digo que la interpretación del juez es muy relativa, porque el héroe de la película, aunque no representa enteramente la razón, la bondad, etc., pero es el héroe frente a los clarísimos antagonistas que representan una parte negativa, el héroe de la película se mea en un crucifijo y otras, bueno, por supuesto, se desecran cadáveres de monjas y se baila con ellos, eso lo hacen unos enanos, como ese loco que lo hizo, que hizo lo mismo, bailar con el esqueleto momificado de una monja en la semana trágica de Barcelona y eso tiene un precedente cinematográfico. Claro, eso tiene un precedente cinematográfico en la ciudad que ardió, donde, ante esa escena, que puede horrorizar al espectador, enseguida aparece un rótulo diciendo que ese loco fue condenado a muerte para que nos compadezcamos del loco a pesar del horror que nos pueda inspirar la escena del loco bailando o del deficiente mental bailando con el esqueleto de una monja momificada. Yo, en principio, me arrepentí mucho de haber comprado esta selección del cine de Arrabal, Wanda Films, Cameo, Initial Series, por las dos primeras películas y, vamos, por Viva la muerte, Viva la muerte y El árbol de Guernica. En cambio, Iré como un caballo loco, sí, me parece una excelente película con escenas que sí puedo ponerles a mis alumnos. No toda la película, evidentemente, pero algunas escenas, según mi buen criterio, que es mejor que el de las autoridades, porque según las autoridades, vaya cosas que le dan a estudiar a los chiquillos. Bueno, pues, según mi buen criterio, elegidas con mi buen criterio, sí que hay algunas escenas de Iré como un caballo loco que son enormemente artísticas, profundas y adecuadas para la formación de los adolescentes, en tanto que Viva la muerte y El árbol de Guernica son para guardar con siete llaves y, bueno, en fin, natural que acabe en juicio. Natural que acabe en juicio. Sin embargo, El emperador del Perú, La odisea del Pacífico, de 1982, es una película infantil, está bien. El cementerio de automóviles del año siguiente, El emperador del Perú es de 1982, El cementerio de automóviles de 1983, es una gran película, es así se puede poner más o menos entera, quizá censurando algún pezón o algo así. Bueno, es así se puede ver entera y puede ganar perfectamente cualquier gran premio, un gran cruz de oro, gran concha de lo que sea, en un festival de cine católico, más o menos progresista. Es una película cristiana, es una película tremendamente cristiana, y muy creativa, muy literaria, muy poética, con grandes efectos cinematográficos. En fin, justifica las dos horribles películas que son Viva la muerte, llena de crueldades, incesantes con animales, son cosas que evidentemente pueden horrorizar a cualquiera y seguramente horrorizan a Arrabal, sin duda alguna horrorizan a Arrabal y por eso las ha representado, pero son horas de ver, desperdiciar la comida, martirizar animales de todo tipo, imitar y reproducir una y otra vez escenas de tortura de una manera truculente y casi ridícula, cuando se tortura a los enanos que han profanado los cadáveres, eso es una escena que llega hasta lo ridículo como esa escena en la versión cinematográfica del reino de este mundo en el que las negras y las mulatas están llorando desconsoladas viendo actuar a la guillotina cuando en la novela de Alejo Carpentier es todo lo contrario, está muy divertida, así, no sé por qué ese cambio, bueno, sí, por razones políticas, porque hay que representar a las negras y a las mulatas como víctimas y además de género, bueno, aunque haya que cambiar la novela de un comunista. El cementerio de automóvil es muy bien, adiós Babilonia, y Jorge Luis Borges, una vida de poesía, esto es de 1998, me pareció también una cosa horrible, es una especie de videoclip larguísimo en el que muestra su admiración por Borges de una manera superflua y vacía, en fin, hay un poco de recitación de la poesía de Borges, escenas de Borges, pero es un videoclip de los años 80, 90, las películas de 1998, estéticamente es espantosa, y luego hay un documental, Arrabal, cineasta pánico, en la que Arrabal, también un poco en Jorge Luis Borges, una vida de poesía, en la que Arrabal, por cierto, la caja es de 2009, en la que Arrabal dice lo importante que es su cine, lo diferente que es, bueno, tampoco, precisamente lo bueno del cine de Arrabal es cuando se parece al cine, a lo que entendemos por cine, contar una historia, y que un video de cine experimental, videoarte, como esta aburridísima, Jorge Luis Borges, una vida de poesía, será distinto, pero no es bueno, es como lo, como se ha dicho del siglo XVIII, lo que es original, en su obra hay cosas originales, y cosas buenas, pero lo que es bueno no es original, y lo que es original no es bueno, es un autor de grandes películas convencionales, con todo lo creativo, lo original que se puede ser una película convencional, y hay que decir, que Fando y Lis, de su amigo Jodorowsky, sobre texto de Arrabal, también está muy bien, también está muy bien, y es muy razonable, hay escenas tremendas, cuando Fando arrastra a Lis, hay escenas truculentas, horribles, pero hay escenas muy entradas en razón, muy sesudas, y muy poéticas, muy artísticas, especialmente, bueno, gran parte de la película está rodada en cementerios, profanando cementerios, pero hay una escena, en la que los grandes, o eso es, en la montaña sagrada, de Jodorowsky, bueno, en principio, Fando y Lis está muy bien, a pesar de que, sea también estremecedora, y pueda, de alguna manera, suscitar un proceso, por, blasfemia, ¿verdad?, porque sale, profanaciones, sale, sí, sí, es la profanación, de un campo santo, y este es el cine de Arrabal, este es el cine de Arrabal, hasta el año 2009, en el que se hace, este, paquete, en principio, ya, ya digo, me arrepiento, por, viva la muerte, y por el árbol de Garnica, pero es cierto, que incluso hoy día, en el que las películas de cameo, se pueden ver, en las plataformas digitales, no creo, que el cine de Arrabal, sea carne, de plataforma digital, y no creo que sea muy, muy fácil de encontrar, así que, a pesar del rechazo, que me produce, viva la muerte, y el árbol de Garnica, no está mal tenerlo, en cambio, en cambio, en el cementerio de automóviles, está el Arrabal, que yo esperaba, y, y en Idewe, como un caballo loco, también, también, es una, es una gran película, dentro de sus elecciones, truculentas, e inadecuadas, altamente inadecuadas, para el público, que supuestamente, tiene, que estudiarlo, de manera obligatoria, claro, naturalmente, esto nos da una pista, de lo que, en teoría, hay que enseñarles, a los adolescentes, aquí tengo, dos ediciones de cátedra, que son ediciones de clásicos, que se hacen, para secundaria, y para la universidad, ¿quién compra estos libros? gente, que lo hace obligada, en la secundaria, o en la universidad, así que, aquí se nos indica, más o menos, qué es lo que, el estado, quiere, que los alumnos, lean de arrabal, el teatro pánico, que contiene, aparte de imágenes, que ya, denuncian, que esto, para los chiquillos, no, no sé, hasta que, voy a tapar un pezón, aunque, me parece que, es, sí, es un maniquí, pero voy a tapar el pezón, del maniquí, bueno, esta escena, en fin, muy, muy apta a las actuales sensibilidades, muy adecuada, no, no es, tenemos el gran ceremonial, los cuatro cubos, la primera comunión, los amores imposibles, triptis de los celos, la juventud ilustrada, una cabra sobre una nube, y, se ha vuelto Dios loco, el teatro pánico, pero yo creo que esto es más bien para la universidad, en el instituto, quizá, el cementerio de automóviles, que además, digo que es una película que se puede ver, casi enteramente, sin ningún problema, por parte de los estudiantes de bachillerato, yo creo que el cementerio de los, el cementerio de automóviles, es el arrabal, que el estado espera, que los estudiantes lean, el arquitecto y el emperador de Asiria, bueno, tiene una escena de canibalismo, bueno, no, no sé, no sé, pero digamos que este es el arrabal oficial, el arrabal de la editorial cátedra, que tiene muchas notas, y mucha bibliografía, y que es para estudiantes, no sé, no sé si el estado vería bien, que se estudiara todo el teatro de arrabal, con los riesgos que eso supone, aquí tengo el teatro, completo, de Fernando Arrabal, hasta la fecha de su publicación, evidentemente, por la editorial Everest, el Instituto de Lengua Castellano, Castellano y Leonés, y la Junta de Castilla y León, muy curiosamente, ha sido la Junta de Castilla y León, quien ha editado, el teatro completo, de Fernando Arrabal, y no sé por qué, bueno, supongo que, es que no sé la relación que tiene Fernando Arrabal con Castilla y León, lo desconozco, pero bueno, muy bien que lo haya hecho, no se me ha ocurrido ver los prólogos institucionales, institucionales, vamos a ver, naturalmente, naturalmente, una edición más o menos ilustrada, teatro completo de Fernando Arrabal, hasta el año de la publicación, que es 2009, 2009, como la compilación del cine de Arrabal, no sé, parece que en 2009, hubo una especie de año arrabalesco, una especie de conmemoración pánica, y se editaron sus obras, no sé por qué, en el año 2009, bueno, Fernando Arrabal, autor e ilustrador, editorial Everest, Instituto Castellano de la Lengua, el prólogo es de Juan Vicente Herrera Campo, y supongo que no es un nombre muy conocido en las letras, porque es que es el presidente de la Junta de Castilla y León, y son dos páginas, a lo mejor salimos de dudas, ¿qué nació en Melilla en 1932? ¿Qué tiene que ver? Ah, bueno, vale, claro, como su padre desapareció en Burgos, por eso Arrabal es y se proclama milobrigense, así por familia como por el don de la lengua, porque fue en Ciudad Rodrigo, Villa que ha sabido reconocerle, bla, 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 vale, vale, su padre desapareció en Burgos, y eso es capital para su obra, en Viva la Muerte, y en el árbol de Guernica, el recuerdo que tiene de su padre, que es que en la playa le cubría los pies con arena, y los fantasmas y los espectros reproducidos hasta la saciedad de cómo pudo ser su muerte, todo eso es algo vital y capital en la obra de Arrabal, entonces, claro, esa es la relación, que su padre desapareció en Burgos, vamos, que fue asesinado por las tropas franquistas o por los sicarios, los esbirros de Franco, bueno, pues este primer volumen contiene estas obras, bueno, tiene un prólogo del propio Arrabal, del propio Arrabal, bebiendo en calaveras, lo que pasa es que el Arrabal prosista, bueno, ahora hablaremos del Arrabal prosista, dejemos apartado al Arrabal que el Estado quiere que estudiemos, que es el dramático, la entrada del dramático, bueno, después del prefacio de Arrabal es que hay otra introducción, esta vez por Francisco Torres Monreal, donde hace lo que le encanta a los libros de texto, a los autores de libros de texto, a los programadores, que es dividir su obra en etapas, porque todos los escritores tienen unas etapas bien definidas, que hay que saberse, en este caso, el primer teatro ingenuo, la vanguardia del pánico a la esperanza lejana, y cuarta etapa, ya un poco así hay que poner algo, el yo y los otros, y de eso hace una etapa, bueno, el teatro completo, picnic, el triciclo, Fando y Lis, ceremonia por un negro asesinado, los dos verdugos, el laberinto, oración, el cementerio de automóviles, Dios tentado por las matemáticas, los cuatro cubos, los amores imposibles, concierto en un huevo, Guernica, la bicicleta del condenado, la primera comunión, el gran ceremonial, striptease de los celos, la coronación, el lai de Barrabás, la juventud ilustrada, se ha vuelto Dios loco, una cabra sobre una nube, el jardín de las delicias, bestialidad erótica, el arquitecto y el emperador de Asiria, Ars Amandi, la aurora roja y negra, una tortuga llamada Dastayeski, una naranja sobre el monte de Venus, y pusieron esposas a las flores, y Belda Chao. Y el segundo volumen, el segundo volumen, contiene, El cielo y la mierda, uno, la gran revista del siglo XX, En la cuerda floja, balada del tren fantasma, jóvenes bárbaros de hoy, ruedas de infortunio, Oye patria mi aflicción, la torre de Babel, Róbame un billoncito, Aventura orangután, Frank y Frank y Colgan, El rey de Sodoma, Inquisición, El triunfo extraordinario de Jesucristo, Karl Marx y William Shakespeare, el hombre del sombrero de porcelana, Levántate y sueña, Tormentos y delicias de la carne, Breviario de amor de un alterófilo, La carga de los centauros, La travesía del imperio, La guerra de las estrellas con Puerto Rico en las trincheras, Una doncella para un gorila, La princesa pitusa, Las cucarachas de Yale, Es el subtítulo, Como lirio entre espinas, La estrepitosa risa de los liliputienses, Carta de amor, Clodel y Kafka, Espérame en el cielo, Amor adorado, Cuatro notas, Faust Ball, Memento, Y un apéndice por, Otra vez, Francisco Torres Monreal, Unos apuntes para la vida de Fernando Arrabal, Bibliografía y visiones de Fernando Arrabal, Bueno, Pues con lo de las etapas, Y con aprendes algunos títulos, Como el cielo y la mierda, Ya los estudiantes tienen, Una pregunta, Ya los estudiantes tienen, Lo que el estado quiere que sepa sobre Arrabal, Las etapas de su obra, Importantísimo, Eso es importantísimo, Las etapas que un filólogo ha inventado, Y títulos de obras, Sin saber de lo que van, Con eso ya, Ya basta, Para que van a entrar en más profundidades, Aquí, Tenemos esas visiones, Aquí tenemos las, La parte gráfica, Las, Ilustraciones de, Con cuadros de Arrabal, Esto es un, Esto es un famoso cuadro de Arrabal, En el que aparece, Es el típico cuadro con maestros, Aquí está otra Santa Cena, Bueno, Pues que gente suele aparecer, Ionesco, Beckett, Nabokov, Ah, Esta es la que tiene a Borges y Picasso, En esta otra en cambio sale más gente, Es como, La banda de corazones solitarios, Del sargento Peepers, De los Beatles, Bueno, En esta, Que hay más gente de la que debería, Tenemos, Aprever, Dubuffet, Leris, Quenot, Claire, Dion, Baudrillard, El propio Arrabal, Faux, Y Lys, Y en primer plano, Dijon, Dijon,